Música Hola que tal como estan mis queridos suscriptores Muchas gracias por estar aqui Si me rapee Como pueden ver Pero bueno es que aqui donde vivo hace mucho calor Y pues nada Gracias una vez mas por acompañarme El dia de hoy tengo una video reaccion y un analisis En compañia de un amigo El se llama Luis El es musico desde bueno Ya tiene bastante tiempo en esta de la musica Y ya saben me gusta siempre hacerles unas pequeñas preguntas Para que ustedes puedan conocerlos mejor Y pues nada Despues pasamos a la reaccion y al analisis Hola Leo como estas Muy buen dia Gracias por la oportunidad Gracias por la oportunidad de estar contigo En tu segmento Y con todos ustedes Bien Luis muchas gracias por estar aqui Por aceptar esta invitacion Bueno cuentanos Háblanos un poco de ti No se que te gusta hacer en tus tiempos libres Bueno Quien soy? Mi nombre es Luis Manuel Morales Tengo 34 años Tengo 34 años Soy de Veracruz Puedo decir que ya soy un chavo ruco Estoy vistiendo como joven Y estoy hablando como ya persona adulta Mi vida actualmente la estoy enfocando en tres hermosas áreas La verdad La primera de ellas es mi familia La mas importante de las áreas Es tambien el area laboral Estoy muy contento Estoy trabajando en una empresa de logistica La verdad me reta Me confronta Todos los dias hay cosas nuevas que hacer Hay retos nuevos que realizar Hay cosas y proyectos que desafian mi vida Mi area personal y area profesional esta creciendo Por ultimo No menos importante obviamente Es el area musical La verdad yo lo considero un estilo de vida la musica Y bueno yo tengo Te decían tengo 34 años Desde los 8 añitos Estoy tocando un instrumento Que bueno de principio Yo soy de Veracruz te decían tambien Ahi comencé en el area de los boleros Tocando el instrumento El requinto Desde ahi Despues pues Pasaron los años Comencé a cantar Comencé a tocar mas instrumentos Pues la guitarra ya tambien como instrumento base El bajo electrico El tololoche La bateria El piano Que realmente me estoy desarrollando En el area musical En esta area espiritual Tenemos un proyecto con unos amigos Un hermoso proyecto Estamos grabando Se llama Proyecto Hogar Tenemos ya de principio Una canción Estamos muy contentos Porque ya proximamente Les podemos presentar el demo Siguiente pregunta Luis ¿Cuáles son tus generos musicales favoritos? Bueno yo soy de Veracruz De principio A ver vamos a pensar un poquito De principio a los boleros Por la historia que tengo Pasé mas de 7 años Tocando Canciones de los Panchos Los Los Hace Los Diamantes Toda cantidad De boleros La verdad De ahi vienen mis raices musicales Pero bueno Obviamente por la zona Me gusta La cumbia Me gusta la salsa Me gusta la bachata En ritmos Esos son algunos de los De los Eh Géneros musicales que me gustan Y bueno por ultimo Déjanos tus redes sociales Para que te puedan seguir Tengo facebook E instagram Facebook es Mi nombre completo Luis Manuel Morales Martínez Y en mi instagram Pueden encontrarme Como Luis Morales MTZ 1 Muy bien amigos Pues entonces Comencemos con la reacción Y el análisis Leo la verdad Estoy muy expectante De lo que me hayas mandado Eh Sé que tengo que reaccionar Quiero reaccionar Y hacerlo Hacerlo bien Vamos a ver Vamos a ponerlo A ver Aquí está Lo que me da este La verdad Ya lo había visto No voy a mentir No había Había visto a él Y a Dimash Pero no había visto Este video Ahí quiero parar Un poquito Es Es Su voz Base Su voz Media Pues hasta ahí Es Como cualquier Como cualquiera De nosotros Lo podemos hacer ¿No? En el video Se ve como tal La gente Está esperando Que haga de esas Es impresionante De él A ver Vamos a ver Que sigue Mucho aire La verdad Y abajo del registro Algo más de pecho Pero muy bien Muy bien Eh Ubicado Así como lo escuchan Los dos videos De repente Está en tonos Muy graves Nada más que aquí Si pueden notar Que esta si es Su voz Como real De cabeza Voz media Hasta ahorita Hasta ahorita Está siendo Muy prudente Yo creo Yo creo que Viene Su vibrato Estaba muy padre Estos aguditos Estos aguditos De repente No he logrado Como definir Si son De su voz Natural De cabeza O ya es Como un Como un falsete Pero Es que se escucha Que su Que su registro Realmente Alcanza Para eso Pero No sé Si ciertamente Sean de él Algo natural O sería un falsete Esa ya está Muy bien Impostada Puesto Esa ya está Es que no sé qué decir antes que me tantas notas Es que esas notas literalmente rebasan como a la lógica para empezar de un hombre como sabemos en el área de registro vocal bueno, tesitura y registro que son cosas distintas en el área de la tesitura en el área de hombres la tesitura más alta es el tenor el tenor está acostumbrado entre máximo tal vez como un mi cinco como un mi cinco más o menos y un poquito un poco más pero es lo más razonable que podemos escuchar en un hombre pero de repente llega este hombre Dimash y rompe con esa característica pues es tremendísimo de plano o sea ya comenzarlo a escuchar y que de repente sea tan drástico ese cambio de voz media a voz grave que las coloque correctamente y tan naturalmente es impresionante y de repente que salga y venga a hacer este tipo de este tipo de notas tan tan extravagantes ¿no? es como no, bueno ¿para qué lo digo? tan extravagantes y luego las inflexiones que hacen las asociaciones tan naturales vamos a escuchar es más siento que hasta la música se quedó en ese nivel de impresionante la música se quedó muy cortita como que le hubieran puesto unos músicos un sonido a la música de acompañamiento es mejor bien sorprendido el guitarrista no, es que la verdad uno nunca o sea yo porque ya la voy a ver otra vez pero uno uno de verdad nunca espera que un hombre haga esa tenga ese tipo de elasticidad en las escuelas vocales para poder para poder sobre llegar llegar a estas a estas notas tan drásticas como decíamos este bueno comentarios que pueda hacer es una voz única obviamente una voz muy clara su tesitura por supuesto que es ya no sé si podemos decir tal vez que un castrato algo así algo que redunde las notas extraordinarias su 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 flexibilidad al poder cantar a esos pequeños como puedo decirlo estacatos notas que coloca una tras otra tan claro tan también la verdad sorprenden y sobre todo el ir de notas tan graves a notas tan agudas con mucha facilidad eso te deja la verdad muy te deja perplejo impreso impresionado impresionante la verdad es que te puedo decir Leo la verdad me sorprendiste este video no lo había visto y la verdad muy a gusto me la pasé y déjamelo vuelvo a repetir ok un gusto haber estado con ustedes nos vemos hasta pronto bien amigos pues esto fue todo por el día de hoy muchas gracias Luis una vez más por aceptar esta invitación me gustó mucho tu análisis te voy a volver a invitar y gracias a ustedes suscriptores por acompañarme dejen sus comentarios likes compartan lo que quieran nos vemos en la próxima muchas gracias chau chau Gracias por ver el video.